Es Verónica Cantero, una escritora que nació y vive en Campana y bueno, mis alumnos el año pasado eligieron una novela escrita por ella y como les gustó tanto, porque la verdad que es preciosa, se llama Ladrón de Sombra los invito a todos los chicos de San Carlos que la compren porque la verdad que es re divertida, entretenida, tiene lindos valores y bueno, como les gustó tanto, yo traté de comunicarme, lo hice con la editorial después con la mamá y ahora terminamos ya amigas Bueno, y esto se da en el marco del maratón o el maratón de lectura Sí, como una forma de incentivación para todos los chicos y nuestros alumnos de sexto principalmente que la verdad se engancharon en todas las actividades porque Vero fue un hilo conductor realmente para este año en este trabajo tanto en taller de biblioteca como en las clases áulicas diarias, así que súper, súper agradecidas Y lo importante de mantener a los chicos cerca de la lectura y esta posibilidad de acercar al escritor o a la escritora que también de alguna manera lo humanicen, ¿no? a quien está detrás de esa narración Totalmente, porque más allá de que ellos leen el libro tenerla frente a frente les deja otras huellas Bueno, bienvenida a San Carlos, ¿cómo te va? Un gusto Muchas gracias, la verdad que estoy muy contenta de estar acá fue muy loco como se fue dando todo porque al principio lo íbamos a hacer de manera virtual y bueno, fue una gran sorpresa porque se me dio la posibilidad de venir y acá estoy, estoy muy contenta, muy agradecida también de poder conocer a los chicos porque si bien yo escribo porque a mí me gusta y porque es mi vocación escribo para ellos y para mí es un regalo enorme poder conocerlos por esto de que justamente como escribo para ellos compartir el momento con ellos y saber sus opiniones o ver todo lo que fueron viviendo con el libro me inspira muchísimo a mí y más que nada ahora que estoy haciendo la segunda parte y bueno, nada, por eso es un regalo enorme para mí Este es el primer material que sale a la luz, este es tu primer libro, ya hay otro Yo escribí cinco libros, escribo desde los siete años gracias a un amigo periodista y escritor que vio en mí un don escondido cuando yo le relataba algunos hechos que había vivido en unas vacaciones a las cataratas del Iguazú cuando conocí a los cuatí que son unos animalitos muy divertidos de característicos de allá y bueno, yo le conté a él por qué me habían gustado y lo que había vivido en las vacaciones y en medio de ese relato él vio en mí una capacidad y me propuso escribir un libro para sacar la luz y hasta el día de hoy me orienta y me acompaña en la aventura de escribir novelas y bueno, El Ladrón de Sombras es mi quinto libro ¿Siempre escribís para chicos o se escribe para todas las edades? Por ahora me siento muy cómoda escribiendo para chicos más chicos o chicos de mi edad porque es mi entorno y el entorno en el que vivo día a día porque justamente yo me inspiro en la realidad para hacer mis historias en lo que vivo y creo que también así como yo voy creciendo mis historias van creciendo conmigo y también los personajes porque como digo yo me inspiro más que nada y sobre todo en lo que voy observando y viviendo de la realidad La última para no abrumarte preguntas y ya en un ratito comienza una charla con chicos y también con algunos papás ¿Quién es Verónica Cantero Burrón? Bueno, yo tengo 17 años soy estudiante y escritora y vivo en Campana con mi familia tengo seis hermanos estoy terminando la secundaria el año que viene voy a empezar la universidad voy a estudiar artes de la escritura y bueno, nada básicamente soy eso y todo esto es gracias a amigos y familia que me acompañan siempre y me apoyan en todos los regalos que se me dan y me ayudan a abrirlos porque son muchísimos la verdad que estoy muy sorprendida y muy agradecida y y ¡Gracias!